Vivencias Bienvenidos a Vivencias. En breves instantes estaremos dialogando con la escritora Marisa Vieites, que hoy nos viene a presentar su nuevo libro, El Poder del Símbolo, publicado por Editorial Fin de Siglo. Marisa Vieites, con este libro, nos viene a presentar su cuarta novela. Una escritora comprometida con su trabajo, que a través de su lente ha sabido mirar con atención la historia y la cultura de diferentes civilizaciones. Como escritora incursiona en la producción literaria a través de la novela, para llevarnos por el camino de la reflexión, despertando así nuestra conciencia a la realidad en la que estamos inmersos, o permitiéndonos un viaje al mundo de las ilusiones, o una profunda también reflexión sobre el universo de las palabras. Marisa Vieites es una mujer muy espiritual, con un gran sentido de la búsqueda de respuestas, atraída por la mística, la magia, lo que no se ve pero está allí latente. Una gran viajera ha viajado durante 20 años por América Latina, lo que le ha permitido entrar en contacto con la historia, con la cultura, con las leyendas, con la gastronomía. Y preocupada por conocer más sobre la simbología alquímica y templaria, comenzó a visitar Europa, donde descubrió historias, leyendas e inmensas catedrales que han servido como fuente de inspiración en su trabajo. Y el jueves pasado, junto a Daniel Pelúas, tuvimos el honor de presentar El Poder del Símbolo en la Fundación FUCAC, en una velada muy agradable, por la calidez de la gente que nos acompañó, a pesar de que estaba muy frío, pero un salón lleno de gente muy cálida que nos recibió y nos acompañó durante esa noche. Sus novelas anteriores, El León de Caprera, Las Voces del Pasado, La Palabra Perdida y Ahora El Poder del Símbolo, tienen un hilo conductor, que es la búsqueda del conocimiento con ojos bien abiertos, donde hay una permanente búsqueda de mundos invisibles, en los que entra en contacto fácilmente con el lector porque sabe jugar con el tiempo, traspasa las linealidades y nos ubica confortablemente en el lugar donde quiere desarrollar Marisa el relato. Los personajes también vuelan al ritmo de su pluma, generando una simbiosis muy fluida con el lector. El Poder del Símbolo es un libro que intenta sacarnos esos velos que nos impiden ver, acercarnos al conocimiento, y varios personajes a lo largo del libro señalan en reiteradas oportunidades que no basta con ver, hay que ser vidente. Un libro que a Marisa le ha llevado cinco años de investigación, de búsqueda de información, en el que ha recogido esa experiencia que les contaba a través de los viajes para luego transformarla en una novela en la que la ficción alimenta constantemente al relato. Y voy a compartir un fragmento de esa novela en la que uno de sus personajes, Aurora Signorelli, dice Es un relato muy ágil, esta novela, en la que la autora nos traslada a Florencia, una Florencia del siglo XIV, y a través de su lente nos permite ver datos que nos maravillan, donde la ficción también es parte de esta historia, en donde Donato e Isabel a cabalgan en pleno siglo XIV, se esconden en monasterios en busca de develar misterios, y ocurren en el camino acontecimientos desgarradores, en los que Marisa nos permite presenciar hechos brutales, pero descriptos con realismo, y a su vez con un alto valor simbólico, donde los personajes intentan sobrevivir, sobrepasar los obstáculos, y continuar en busca de la luz. Y en esta parte de la novela, como en otras, el amor se cuela sutilmente, pero sobre todo en este capítulo. Otros dos protagonistas de esta novela, Aurora Signorelli, Conrado Strass, descubrirán que no existen casualidades, sino causalidades, al mismo tiempo que nos permitirán descubrir pisos en forma de damero, uróboros, la serpiente que devora la cola, rosas, rosetones, mensajes encriptados, códigos secretos, mapas, gospel, el castillo pitamilio, lleno de símbolos alquímicos y templarios, en un estilo medieval y renacentista. El poder del símbolo, un libro que nos transporta en el tiempo, que nos permite descubrir los símbolos que nos rodean a través de la arquitectura, como les decía, a través de esos mensajes velados, esos códigos secretos que están en la Biblia, en los mapas, y nos acerca un mundo alquímico invisible, en el que la búsqueda espiritual para hallar la luz es permanente, y así poder abrir las puertas del conocimiento en el eterno aprendizaje a través de la vida. Por último, voy a compartir un proverbio que dice que las mujeres libres llevan un sol en la cara y una luna en el corazón, y así es Marisa, una libre pensadora que a través del estudio e investigación llega a los temas que aborda con interés, con un toque creativo, místico, que envuelve al lector en la trama y lo compromete con ella a tal punto que luego de leer sus libros, y esto es una apreciación muy personal, a uno le genera la inquietud de visitar irrefrenablemente el lugar que ella describe. Por eso los invito a que se deleiten con el poder del símbolo, donde pequeños capítulos que saltan en el tiempo delicadamente hilados irán generando su interés, y lentamente podrán sentir cuánto nos queda por descubrir a través del relato de una mujer llena de talento, encanto, que tiene el don de la palabra, y lo transmite generosa y humildemente. Y esta es parte de lo que ha sido la presentación, la he tratado de acortar. Muy bienvenida Marisa, un honor tenerte hoy en vivencia. Gracias Andrea, y es un gusto no solamente estar en el programa por segunda vez, porque ya había estado con anterioridad en la presentación de la palabra perdida, y fue un placer verdaderamente, sino que ahora cumplir con aquello que me habías propuesto, que era, bueno, cuando tengas tu próxima novela tienes que estar acá. Entonces para mí estar aquí en este espacio y con tus oyentes es no solamente un gusto, sino también un compromiso y una responsabilidad. asumida. Y hoy se van a llevar, que ya los convocamos, les voy a decir a los oyentes, el poder del símbolo autografiado por ti, con una dedicatoria que ya la dejaste hecha. Así que el oyente que se lo lleve lo va a tener autografiado por la misma autora. Bueno, para mí es un gusto no solamente por lo que tiene que ver con tus oyentes, sino también por compartir este espacio especial contigo, y por escuchar ya desde otro lugar y tal vez con un poco más de tranquilidad en relación a lo que fue la noche del jueves y la presentación, una parte, como tú decías, resumida de la presentación de la novela, y en un análisis profundo que tú has hecho sobre la misma. Sí, ¿cómo viviste esa noche? Bueno, lo viví un poco como lo plantee cuando me tocó hablar, que fue con un agradecimiento profundo a quienes pudieron estar y también a quienes por una razón u otra no pudieron estar. Porque digo, hubo mucha gente que hasta último momento estuvo mandando mensajes y disculpándose, pero estaban también todas aquellas personas que nos acompañaban, que llegaron cinco o diez minutos antes de la hora convocada, que, como tú decías, una noche helada donde no andaba nadie en Montevideo y sin embargo, bueno, estábamos rodeadas de, o rodeados, porque también estaba Daniel, de personas sumamente cálidas que, y en particular, si hablo desde mi experiencia, tuvieron la tremenda gentileza no solo de acompañarme, sino de hacerme sentir que estaban ahí. Y eso es importante. Es importante porque, no solo porque uno dice, bueno, es el lanzamiento de una novela, sino porque es el lanzamiento de mi cuarta novela. O sea, son cuatro novelas en poco tiempo, algo que a veces, a mí misma de repente me cuesta darme cuenta. ¿Cuántos años hace de la primera? En el 2010, a fines del 2010 se publicó la primera, o sea que estamos, principios del 2015, mediados del 2015, publicando la segunda, con una novela del año pasado, como fue La Palabra Perdida, con una segunda edición. Entonces, ha sido una trayectoria que, por supuesto, uno no debe de pecar con esto, ni pretendo de ninguna manera de pecar de soberbia, pero que ha sido, de alguna forma también me ha logrado sorprender a mí misma. Entonces, eso también es agradable, es bueno, y es bueno saber que para la presentación también vino gente de diferentes lugares, y eso hay que agradecerlo. O sea, uno a veces dice, bueno, sí hubo gente que se trasladó al Montevideo, pero hubo gente que vino de otros lugares, que vino del interior del país, que se tomó un ómnibus para venir a la presentación. Y eso, así sean tres, cuatro personas, que fue lo que ocurrió, es algo muy especial, muy especial y que uno debe de reconocerlo. Hubo personas en concreto que vinieron de Durazno, de Canelones, de San José, o sea, y es el hacer el esfuerzo en estos tiempos en que vivimos, en pleno invierno, de tomarse un ómnibus y de que yo le preguntara a esas personas, bueno, te vas a quedar en Montevideo, no, no, yo ya me tomo el ómnibus para irme, vine solo a la presentación. Y era una noche muy cruel, una noche muy cruel como todas estas. Entonces uno dice, bueno, caramba, se va haciendo camino al andar, ¿no? O sea, es esa cosa que el proyecto va tomando su forma, ya deja de ser un simple proyecto iniciado en algún momento para hacer algo que tiene ya una forma, que tiene un... que bueno, y que tiene sus seguidores. Ya tiene claro, eso es importante. Y eso es importante, sin ningún lugar a dudas. Esto lo hemos hablado, pero capaz que algún oyente es la primera vez que te está escuchando. ¿Cómo surge esa pasión por la escritura? Mira, yo podría contestarte lo que ya he contestado en otras oportunidades, pero tú sabes que a partir de esto que ocurrió el jueves, he estado pensando también qué pasa conmigo y con la escritura. O sea, si la escritura nace como un proyecto muy personal, un proyecto para el futuro en mi vida, porque yo soy una persona que cree que los proyectos importantes son de largo plazo y que todo va paso a paso, que cada cosa se da en el momento en que se tiene que dar. No es ni un minuto antes, ni uno después, sino en el preciso momento, en el momento justo que tiene que ocurrir. Pero también ahora, y mirando esto de cuatro novelas, me puse a pensar, bueno, ¿qué es en el fondo la escritura para mí? Y entonces, me pareció que había algo que metafóricamente podía describir qué es la escritura para mí, y es como lo que es para el alquimista trabajar en el atanor. O sea, ese trabajo que se va haciendo, que hace el alquimista en el atanor, donde va haciendo sus mezclas y demás, pero que por sobre todas las cosas, lo que hace el alquimista es trabajar consigo misma. Entonces, yo creo que en esto de la escritura, para mí las novelas son un trabajo que hago conmigo misma. Pero lo he ido descubriendo, ¿no? No puedo decirte que cuando escribí El León de Caprero, cuando escribí Las voces del pasado, yo pudiera decirte esto. Y esto justamente es de las cosas que desde ayer estoy pensando, bueno, pero en definitiva, ¿qué está significando para mí esto de escribir? Entonces, ¿está significando eso? Trabajar conmigo mismo, trabajar con mi espiritualidad, trabajar con mis creencias, trabajar con mis valores, trabajar con mi propio desarrollo personal. Y lo más interesante es que me doy cuenta de que más allá de las posibles críticas literarias que pueda haber, o dejar de haber, eso no es lo relevante en este momento y para mi reflexión, es que siento que voy creciendo y que en ese crecimiento que voy teniendo como persona, se va proyectando en la manera en la que puedo escribir, en la forma en la que puedo abordar los temas, en la estructura que le puedo dar a la novela hoy, que es un tanto diferente a la que podía dar hace tres o cuatro años atrás. Pero también es parte capaz de esa evolución personal del escritor y personal individual, ¿no?, de la persona. ¿Y cómo haces para que conviva? Porque sos una empresaria, escritora, y además una mujer llena de sensibilidad, como decíamos, de espiritualidad y creatividad, pero una parte que no desconoce el público, que también además sos artista plástica, no pública, pero sos artista plástico. ¿Cómo conjugás todo esto? A ver. Bueno, el ser artista plástica, creo que ahora me estoy atreviendo a aceptar que soy escritora, pero ahora lo de artista plástica me parece que todavía me falta, Andrea. O sea... Antes que contestes te voy a contar algo, en una entrevista no recuerdo quién me dijo, que no seas ni escritor, ni pintor, ni músico, desde el hecho que uno ya hace una tarea o realiza un oficio, aunque no sea para el público, ya seas. Y desde ahí digo, sí, sos artista plástica, que no hayas hecho exposiciones, tú pintas, ¿o no? Sí, pinto. Bueno, entonces partamos de la base que pintas. Pinto, además. Bien, ¿cómo conjugó esto? Yo creo que son diferentes modos o diferentes formas de la comunicación. Por razones diversas y por mi propia estructura de personalidad, yo soy un ser de comunicación. O sea, yo permanentemente me siento que los momentos en que soy o estoy más plena es cuando puedo comunicar. O sea, hay distintas formas de comunicación. Entonces, la docencia es una forma de comunicación, por lo tanto, como docente universitaria, donde trato temas totalmente diferentes a estos, yo me siento feliz frente a mis alumnos, a mis grupos de alumnos. Entonces, y creo que la pintura también va por el mismo lado. Es una manera de expresar sentimientos, emociones, vivencias que están muy en el fondo de mi alma. En el atanor ese que estábamos hablando. En ese atanor del cual todavía, y tal vez por eso no han salido a la luz, todavía necesitan mucho más trabajo, van a necesitar mucho más de la cocción, del coagular, del dejar que se enfríe, del... O sea, va a necesitar un proceso un poco más extenso. Y es algo además que me sorprendió en la vida en determinado momento, el empezar a pintar. Porque si alguien me hubiera preguntado si yo alguna vez pensaba en pintar, yo hubiera dicho no. No, no es para mí. Aparte me contaste que sos autodidacta. Totalmente. O sea, lo mismo lo soy... Lo mismo en la escritura. Yo jamás fui a un taller de escritura. O sea, y no siento la necesidad de hacerlo. O sea, siento la necesidad de escribir. Pero a diferencia de lo que tiene que ver con la pintura, la escritura es un proyecto que me lo propuse hace mucho tiempo. Mientras que la pintura nació un día como una necesidad profunda de expresar sentimientos y emociones muy fuertes. Y ahí entonces, también mirando los distintos cuadros, además he pintado muchos cuadros realmente, cuando los miro me doy cuenta que son como la historia de momentos de mi vida. De momentos donde la paleta de colores va cambiando, las estructuras van cambiando, la forma en la que lo hago, lo que me atrevo a hacer, también va mostrando mi estado de ánimo. Entonces, es diferente a lo que tiene que ver con la escritura. También lo único que sí encuentro un paralelismo entre pintar y escribir es que me transporta a otra dimensión. Pintar me transporta a una dimensión absolutamente distinta a lo que puede ser la dimensión de cuando estoy en el mundo del trabajo o en el mundo profesional. Y me pasa exactamente lo mismo con escribir. O sea, yo me transporto a una dimensión donde los personajes me hablan, hablo con los personajes, veo a los personajes, veo los lugares, presencia de las situaciones. O sea, estoy en ese ambiente. Y creo que tal vez eso es lo que me ha cautivado también de lo que tiene que ver con pintar, que bueno, es un proceso que me llevará muchísimo más tiempo. Te invito a hacer una primera pausa y continuamos dialogando. VIVENCIAS 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 Continuamos en vivencias en CX30 Radio Nacional Dialogando con la escritora Marisa Vieite Sobre su última novela, El poder del símbolo Publicada por Editorial Fin de Siglo El poder del símbolo, Marisa Una novela que vení gestando de hace tiempo ¿Por qué? Bueno, primero porque los símbolos me han atrapado a lo largo de toda mi vida Yo me recuerdo desde la infancia que todo lo que tenía que ver con simbología Era para mí no solamente interesante, sino apasionante O sea, no creo que sea muy frecuente que los niños a los 8 o 9 años Juntaran carpetas con información sobre simbología egipcia No sé si es muy frecuente Verdaderamente no he visto demasiados casos Y esta cuestión de escribir esta novela, El poder del símbolo Yo la empecé a pensar hace aproximadamente unos 5 o 6 años Cuando decidí que, bueno, los símbolos tienen O sea, me dije a mí mismo, bueno, a ver, los símbolos tienen poder Y si los símbolos tienen poder Y yo reconozco ese poder que el símbolo tiene Es porque de alguna manera el símbolo ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad Yo no soy una historiadora, como te comentaba la otra vez Pero sí, bueno, en algún momento de mi vida hice parte de la carrera de licenciatura en Historia Después, porque no me parecía que era lo más afín a mi personalidad Tome otros caminos Pero sí tengo clarísimo que a lo largo de la historia de la humanidad La simbología ha estado presente Y que los símbolos son algo que no pueden ser desbastados Por más fuerte que sea el huracán o el soplo que exista Sino que el símbolo persiste aún más allá de lo que pueda ser la fuerza que quiera destruirlo Entonces, sí es claro también que los símbolos a lo largo de la historia de la humanidad Muchas veces toman connotaciones diferentes Pero tienen un poder O sea, todos aquellos aprendizajes o todos aquellos conocimientos más sagrados Y todos aquellos conocimientos especiales Que por una razón u otra diferentes grupos de la humanidad han tenido Han tratado de plasmarlo a través de símbolos ¿Por qué? Para que ese conocimiento no llegue de una manera cualquiera A aquellos grupos que no hay interés Por la razón que sea de que el conocimiento llegue Entonces, yo creo que una de las cuestiones importantes es Pensar, bueno, ¿qué significa símbolo? ¿De dónde viene? Y una de las posibilidades de interpretación de la palabra símbolo de la raíz Es que proviene del griego y significa algo así como revolver O sea, es como buscar dentro de algo Y en ese revolver sugiere entonces que los símbolos se esconden Velan determinada información Y esa información es conocimiento Y tú decías hoy que a lo largo de mis novelas Hay un hilo conductor que es la búsqueda del conocimiento Y yo creo que soy una persona realmente que En diferentes esferas de mi vida busco siempre el conocimiento Para la humanidad que ha creado símbolos Lo ha hecho siempre buscando transmitir determinadas verdades Esas verdades puede que sean verdades que se mantienen como tal A lo largo de la historia de la humanidad O puede que no El poder del símbolo es una novela que invita A que desde un principio Da la pauta al lector de que hay velos Y de que esos velos Deben de ir dejándose caer Uno tras otro Para poder llegar a comprender El significado profundo Que la novela Trae aparejado Y que ese significado profundo Que la novela trae aparejado No es ni más ni menos que Lo que nos pueden transmitir Los diferentes símbolos que nos rodean Tanto en la arquitectura Cuando salimos a la calle Tanto en construcciones sociales Que el ser humano ha organizado A lo largo de la historia En el arte En la arquitectura funeraria En creaciones u obras O acciones a lo largo de Lo que es el accionar del ser humano Y también creo que los símbolos De la misma manera que te digo Que para mí me han llegado desde siempre Creo que los símbolos Nos llegan en el momento más inesperado Nos arrebatan De alguna forma La ignorancia Y nos dejan Como enfrentados A una nueva realidad Casi como desnudos de conocimiento Tanto frente a una realidad Y frente a un mensaje Y en ese arrebatarnos El conocimiento que teníamos hasta el momento Nos exponen a nuevas experiencias Esas experiencias que son las que Nos ayudan a construir Una nueva realidad Una nueva verdad Y por eso también El poder del símbolo Es una novela Donde también Se hace alguna alusión A lo que tiene que ver Con el pensamiento hermético Y lo que tiene que ver Con los principios herméticos Y que sobre todo Ese primero de los principios Y que todo es mente Nosotros somos un espacio mental Vivimos en una creación mental Que a veces podemos cambiar Cuando nos lo proponemos Y cuando nos esforzamos Realmente por hacerlo Pero por sobre todas las cosas Todo está primero en nuestra mente Y después recién está en el afuera Es muy profundo lo que estás diciendo Y en esta novela Que además hay ficción Pero también se mezclan Hechos históricos Que quizás para muchos De los lectores Sean totalmente desconocidos O conozcan parte De esos hechos Que están muy tomados Muy sutilmente ¿Por qué decidiste recurrir A esos hechos Que señalás Y personajes de la historia Como Pío Nono Pío Segundo Juan Pablo Segundo Esas perlitas Que hay en el libro ¿No? Bien La novela tiene Como tú bien dices Una serie de personajes Algunos son personajes De ficción De ficción Como lo es Por ejemplo Aurora Signorelli Conrado Estrace Anastasia Pero son personajes Muy queribles De alguna forma Porque Isabela Donato Donato Porque cada uno de ellos Cumple un rol Cumple una función Pero también Como Como novela Tomé una decisión Que fue Bueno Este Veamos Si estamos hablando De símbolos Hay determinadas situaciones Se han dado Determinadas situaciones En este pequeño país Este Tan al sur De la América Latina Que por lo menos Si no son Situaciones Inquietantes En el buen sentido Son situaciones Que Este Uno debería De planteárselas Y preguntarse Por qué O sea ¿Cómo es posible Que este país Haya recibido A quien después Fue Pío XII O haya recibido Este A Pio IX Por dos veces A Juan Pablo II Un país Que además Y no No peco Este De nada En particular Al decir Que no somos Este Justamente Un país Que se caracterice Por ser Un país Este Abiertamente Practicante Del catolicismo Sino que Este Puede haber Una población Y sin ningún lugar A dudas Lo hay Que es católica Pero No es un país Como puede haber Otros países En América Latina Donde Este Tú vas a ver El domingo Las iglesias llenas Y vas a ver Muchas iglesias Acá Este Es muy probable Que Este Muchas veces Encontremos la iglesia Cerrada O sea Entonces Nos hace una característica Particular Que tiene el Uruguay Entonces ¿Por qué razón Hemos tenido visitas De Este Enviados Del Vaticano Tan relevantes Y en momentos Tan especiales Porque por ejemplo En el caso de Pío XII Que fue Eugenio Pacelli Visita Montevideo En el año 1934 La visita De En ese En ese momento Este Eugenio Pacelli Es una visita Que se hace En el año 1934 En En tiempos Obviamente Previos a la Segunda Guerra Mundial Y en un momento En que nosotros Nos encontrábamos El país se encontraba En la dictadura de Terra En plena dictadura de Terra Quien no quería recibir A una eminencia Enviada Un enviado Del Vaticano Sin embargo Tuvo que recibirlo ¿Por qué? Porque La sociedad Y Montevideo Como tal Se habían banderado Con los colores Del Vaticano Y deseaban recibir A Este Quien Mucho más tarde O un poco más adelante Fue Pío XII Pero también Me parece Que es Este Es de rigor Plantear Que Eugenio Pacelli Fue Un amigo Personal De No solamente De que aquí Le visitó Sino de que Él le visitara De Humberto Pitamiglio Que también Es parte De esta novela Que también Es parte De esta novela O sea El castillo Pitamiglio Que hemos pasado Infinidad de veces Y creo que después Que lean esta novela Lo van a ir a visitar Sí o sí Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí No van a quedar Escusas Entonces Pero Pero también Es esa cuestión De decir Bueno Cómo es que Uruguay Cómo es que Montevideo Tiene un personaje Como lo es Humberto Pitamiglio O como lo fue Humberto Pitamiglio Que hizo una obra Tan magnífica Como es el castillo De Pitamiglio Una obra inconclusa Un viaje al conocimiento Y que fue amigo De Grandes personalidades Del mundo Del mundo De la cultura Lo que hoy Podríamos llamar El mundo De la farándula Pero de grandes Personalidades Del mundo entero De la Europa De aquellos tiempos O sea Y que Entre otras cosas Eugenio Pacelli Que visita Montevideo Por unas pocas horas En esas pocas horas Va De visita Y se encuentra Con Humberto Pitamiglio O sea No es Y como yo Tú bien sabes Yo no creo En las Casualidades Creo en las Causalidades Entonces Me pregunto ¿Por qué Ocurrió eso? ¿Por qué Humberto Pitamiglio Fue recibido Tantas veces Aun cuando Eugenio Pacelli Ya era Epio XII Fue recibido Por Eugenio Pacelli ¿Y qué tuvo que ver Cuando En la Segunda Guerra Mundial Ese Papa Trata Por todos los medios De salvar La abadía De Montecasino Del ataque De las tropas nazis Entonces Entonces En ese En ese Procurar Salvar La abadía Lo que trataba De salvar Por sobre todas Las cosas Eran Documentos Obras de arte Códices Y muchísimo Y muchísimo más De valor Para la humanidad Y Humberto Es un libro Que El lector Se va a sorprender Porque va a descubrir Muchísimo Muchísimo Te invito Marisa A hacer una breve pausa Y continuamos dialogando Vivencias Continuamos en Vivencias En CX30 Radio Nacional Dialogando con Marisa Sobre su último libro El Poder del Símbolo Un libro de capítulos cortos Que están sutilmente hilados ¿Por qué decidiste Antes de entrar A seguir hablando de simbología Hilarlo O hacerlo de esta forma Marisa? Bueno ¿Por qué lo estructuraste así? Esa es la pregunta En general Mis novelas Prefiero estructurarlas En capítulos cortos Porque creo que la gente Tiene como Poco tiempo Para capítulos demasiado Extensos De repente Entonces Prefiero siempre Por un Tal vez por un estilo De escritura De capítulos Que cierran en sí mismos Y siempre me lo imagino Si quieres Metafóricamente Tiene como un collar De perlas En donde cada capítulo Es una perla Que construye Ese collar Entonces Este Los capítulos son cortos Es verdad Pero cada uno Cuenta como Una parte de la historia ¿No? Y podrías leerlo O empezar a leerlo Por cualquier parte Y entenderías De alguna manera No te resultaría imposible Entender de qué se trata Porque se trata Del mismo collar Porque se trata Del mismo collar Exactamente Y por otra parte La otra cuestión Que me gusta hacer Es el trabajar Con los saltos temporales Esto de trabajar Con saltos temporales Este Es un poco riesgoso Ya lo has hecho Con otros libros Ya lo he hecho Con otros Este Y lo comencé Realmente En Channel León De Caprera Comencé con los saltos temporales Y también lo hice Con la palabra perdida Pero me gusta hacerlo Porque Me permite jugar Con algo que es De dónde venimos O sea Nosotros Como Como País Donde Como decía el otro día Este Nietos o bisnietos De inmigrantes Nosotros Este Traemos En nuestra familia Si tenemos En mensajes En la gastronomía En lo que decimos En nuestras expresiones Y demás Traemos la esencia De Este De dónde venimos Entonces El El poder hacer Capítulos cortos Y a su vez Trabajarlo Con saltos temporales Me permite Poder irme A una En este caso Concretamente Del poder del símbolo A una Florencia Del siglo XIV Y sin ningún problema En el capítulo siguiente Estar en Montevideo En el siglo XXI O estar en Florencia En el siglo XXI O sea O estar en el Vaticano O Estar reflexionando Sobre La ciudad de San José O estar reflexionando Sobre Villa Soriano O sea Y puedo mezclar Todo En esa especie De rompecabezas Que vas armando En la novela Todo tiene Una cabida Y tiene un lugar Este En esta En esta forma De hacerlo Y capaz también Parte de descubrir Este Con estos símbolos Y estos cambios Temporales Esos orígenes Y conexiones Como decías tú Ancestrales Y culturales Que Que son Bien nuestras Que son absolutamente Nuestras Y que nos permiten eso Nos permiten ver también Nuestras conexiones Con el Con el pasado Y yo Te voy a confesar Algo que te lo decía Fuera de micrófonos Cuando Antes de leer el libro Miro la contratapa Y Simbología funeraria Y me chocó Este Mucho aquello Dije Ay con qué me iré a encontrar Pero cuando entro En el capítulo Y es una escena Que yo la relato Con mucho cariño Y Aurora Signorelli Un personaje ya Este Adoptado En tus novelas Toma en contacto Con un anciano En el cementerio Este Central De Montevideo Es Increíble El diálogo Que se genera Y cómo La descripción Que es una Tarde otoñal Que da ganas De ir Y sentarse allí Ya no más Cómo describís Esos cipreses Y te dejo Que sigas hablando tú Bien Para mí La arquitectura Funeraria Creo que Que no estamos Del todo Acostumbrados A visitar Cementerios En nuestra En nuestra Cultura En otros En otros países Si he tenido La oportunidad De De verlo La gente Va a pasear A los cementerios Todavía nosotros Estamos recién Iniciándonos En eso Hace relativamente Poco tiempo Que se hacen Visitas a cementerios En el Día de la Mujer O en alguna fecha En particular A mí los cementerios Me han apasionado siempre O sea Es otra de las cosas Que no sé si tiene una explicación No sé de dónde viene Pero como Hay cuestiones Que la razón No puede dar Explicación De ello Supongo Que debe de venir De algo Que está Mucho más atrás Que el hoy Entonces En esta cuestión De visitar cementerios A lo largo De diferentes momentos De mi vida Y en diferentes lugares Diferentes países Diferentes ciudades He comprendido algo He entendido algo Y es que La cultura De un país Y la cultura De una ciudad Tú la podés Analizar A través De la arquitectura Funeraria El arte Funerario No es Algo Hecho al azar El arte Funerario Es Algo Creado Y sobre todo Si nos Retrotraemos En el caso Específicamente De nuestro país Al siglo XIX Esencialmente Para expresar Creencias Sentimientos Emociones Valores Y dejar simbología Para quien pueda verla Por eso es que No alcanza con ver Hay que ser vidente Me pasó en la presentación Por ejemplo De la novela anterior De la palabra perdida De que Entre las cosas Que me invitaron Como también habla Sobre simbología Y demás De que hiciera Una visita A un cementerio En Mercedes Y voy Y me encuentro Con que había Un montón de gente Que quería Entender sobre Yo era la primera vez Que iba al cementerio En Mercedes Pero bueno Me encontré Con un montón de gente Y me pude dar cuenta De que Ya vemos Muchas personas Que nos interesamos Por comprender Más de la esencia Y ahí Entra la antropología Entra la historia Entra obviamente La literatura Y entran Muchísimas otras Especialidades Pero para mí En particular El arte O la arquitectura Funeraria Es especial Para poder Mostrar Algunos símbolos Que se expresan Por ejemplo Tú recién decías Un ciprés Un ciprés Es el símbolo De la muerte Y si nosotros Vemos La mayoría De los cementerios Tienen cipres Inclusive En otras partes Del mundo Porque es la conexión Entre lo terrenal Y el cielo Es como una flecha Lanzada Desde la tierra Al cielo En una madera Dura Y con una larga Posibilidad de vida Que tiene ese árbol ¿No? Pero también Encontramos otra simbología En el cementerio Y que a veces Pasamos Por el lado Sin darnos cuenta Encontramos pisos De mosaico O sea Ese piso De mosaico Que representa El pasaje Permanente Que hacemos En nuestra vida Entre el bien Y el mal Entre la luz Y la oscuridad O encontramos Cadenas En muchos lugares Encontramos cadenas Y por ahí Simplemente decimos Hay una cadena Y tal vez Ni siquiera Nos percatamos De que hay una cadena En el poder del símbolo Y en ese diálogo Que se establece Aparece Bueno ¿Qué son todos Esos símbolos? ¿Y qué representan? Porque muchos de ellos Representan además Y dejan el mensaje De que La vida O sea No acaba con la muerte Esas antorchas Encendidas Cruzadas Y colocadas Hacia abajo Son como la luz Que iluminan O que va a necesitar Quien pasó Esta etapa Para poder continuar Va a necesitar luz En su nuevo camino Te invito Marisa A hacer la última pausa Y continuamos dialogando Vivencias Continuamos en Vivencias En CX30 Radio Nacional Dialogando con la escritora Marisa Vieite Sobre su última novela El poder del símbolo Y ahora Te invito Marisa A jugar a un breve Pimpom De preguntas y respuestas Pero esta vez Va a ser sobre tu novela Una novela Que nos invita ¿A qué? Yo creo que nos invita A pensar En la iniciación Y que la iniciación Se busca Fundamentalmente Dentro de uno mismo En el fondo En el fondo Que es insondable Y donde está El conocimiento El símbolo Nos permite descubrir Nuevamente Volvemos a conocimientos La arquitectura Testigo Y portavoz De Cultura La simbología Alquímica Que nos acerca A un saber profundo Y milenario La simbología templaria Que nos acerca También a otro tipo De conocimiento Y esencialmente Como puesto Un poco más acá En la historia Pero nutrido De saberes antiguos Humberto Pita Miglio Humberto Pita Miglio Uno de los mayores Alquimistas Que ha tenido El Uruguay Y ahí me permitiría Decir una frase Que está planteada Como acuñada Por él Que es Que dice así El cuerpo muere El espíritu Sube al cielo Y el alma Queda en casa Uróboros Uno de los símbolos Más antiguos De los que trata La novela Y que tiene que ver Con La continuidad ¿Cómo definirías El espíritu? Como la esencia Que hace A cada una De las personas Y brevemente Para terminar ¿De qué se trata Entonces Este poder Del símbolo? Es una Es una novela Que nos ayudará O le ayudará Al lector Esencialmente A Redescubrir Que nos rodea Y Desde el punto de vista De los símbolos Pero también Le acercará A la presencia De personajes Como los que hablamos Este En otro De los momentos Y también A un Humberto Pitamiglio Con las pinceladas Justas Tal vez Para una novela Donde lo principal Y lo central Es el símbolo Ha sido Un inmenso placer Maricha Contar con tu presencia Mucho éxito Con el poder Del símbolo Y con todo Lo que sigas creando Ha sido Un inmenso gusto Contar con tu presencia Bien vivente Igualmente Para mí Es un gusto Estar contigo Y también Con tu audiencia Muchas gracias Gracias de corazón Gracias a ti Gracias a la audiencia Por compartir Esta tarde Nos comunicaremos Con el ganador Del libro Muchísimas gracias Por participar Y por acompañarnos Muchísimas gracias A nuestro compañero Gaby Juncal En controles Y Eduardo Fernández Nos encontramos El próximo jueves En otra edición De vivencias Muchísimas gracias Y que tengan Una excelente jornada Vivencias